y muy buenas chicas que tal como han estado espero que estén muy bien yo soy muy contento de estar nuevamente con ustedes en esta ocasión teniéndoles un videito de call of duty mobile y en esta ocasión vamos a jugar con la ru 79 u que nos regalaron en el evento de la temporada pasada yo sé que me pasé un montón de vídeos pero un montón de días mejor dicho pero la verdad es que me disilusionó un montón porque a mí se me volvió el evento y no me dieron esa skin o el personaje y lastimosamente no puedo traerles el gameplay con dicha o dicho personaje porque no sé qué le pasó el juego simplemente decidió no aparecer ningún evento en esa temporada pues en esa ocasión va a tocar jugar con esa arma que la verdad está muy muy fabulosa así que nada yo espero que este vídeo les guste como siempre pueden dejar su hermoso like y suscribirse si ustedes así lo desean así que nada chicos yo espero que este gameplay les guste así que comencemos con el gameplay casa azul ésta me encargo yo rus no yo de su fusil te estoy diciendo y agarraste de su fusil y pasos bien eso tenía 60 pero tenía hostia que tiraco que le pese a ir ese bro vale ya tengo suficiente palitas de su fusil vámonos vale 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 que lindo loco y me gusta que en el cargador dice rus rus 79 y las que nos están disparando los perros voy a aterrizar ajá piro vos hombre no que muy muy disparándonos de lejos se bajaron tiraron esa caga de en serio se quieren subir en el árbol los perros loco a le tiré la granada uy uy fue puta de dónde les tiro el humo ayúdame a rushar ayúdame a rushar ayúdame a rushar ay 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 me dispara otro me dispara otro es un botcito el que te disparó es el botcito es el botcito ahora si bruh tranqui que este lo dejé así aquí está el del árbol yo lo tenía en la mira pero algo me disparó de otro lado ah no pero no me caí no te lo creo brother vete uri me caí huevo acelera 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 tú adelantate apúrate que nos van a deletear huevón te dije no sé por qué puta se tiraste huevón si solo tenías que tirarte humo ay no hue puta cae mucha gente eh ¿dónde? eh enfrente ayer 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 que de aquí lootearon esto eh no se me pegó no te creo brother 50 fps carro hay un carro toma valieron que monda huevón porque no se bajaron del carro me la pelaron doblada los perros porque se subieron de una huevón que pendeje verga eso que voy lagueadísimo brother a ver rico huevón a ver este como se ve aquí lindo a ver RU79 uh jumper igual hay más gente no jumper 62 ese es jugador loco creo nunca había visto si he bot nunca lo había visto eh que hay uno oyes cargador ampliado excelente y atrapi uno yo hay nadando hay nadando si su madre perro esta buena esta clase eh uy que rico lo siento lo siento ahí por robarte la guam mira que hay una escena lo robé lo mate con lo que él no quería loco hasta el tope grito si ok mamagüeva hay dios mío mira dónde está esta orange loco ah veo uno así que nada chicos vamos directamente a la clasecita de la RU74U 79 79 creo que es y bueno chicos la clasecita de la RU79U Compromise es la siguiente tirador OWC por eso pues llevo un sniper en el gameplay bueno en el primero llevaba un sniper en el segundo pues me puso una BP50 de un enemigo la culata strike de MIP la empuñadura frontal de ranger el cargador de 50 balas y el adhesivo de empuñadura granulado esa convierte de esta clase convierte la RU79U en un fusil de asalto y la convierte en un arma bastante polivalente es muy buena de a medias distancias un poquito lejanas y a cortas pues ni se diga así que nada yo espero que este video les guste nos vemos hasta la próxima bye bye y